Buenos días con todos, espero que estén listos. Hoy les voy a presentar el balance gen... General, chicos, ¿están ahí? ¡Hola! Para que una tos con flema no te interrumpa, lleva contigo Broncotoxil, cápsula líquida con la dosis exacta que te ayuda a expulsar la flema de tus pulmones y aliviar la tos. Con Broncotoxil, vives sin pausas. Pídelo a domicilio por tu app favorita. Con la calidad y confianza de Vagó. Gracias por ver el video.